Oigan, yo voy a tomar el botón, porque la mamá erica lo solicitó. ¡Ok! ¡A los donos! ¡Pero tómalo! ¡Aquí! ¡Toma los donos como quiera, cariño! Ponle el cartucho y me trae esta tata. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahorita agarramos carretera. ¡Adiós! ¡Te caigo! ¡Adiós! 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 otra, otra, otra voy incómodo no, no no pasa nada, estoy grabando todo no se la preste, no se la preste no se la preste ana Beyre su ideas, Liures ser Guy yo cante esa, se le enseñé este wey Alexis, tecno fle, fun, tecno no, spe, fun, tecno con tecno arique, fun tecno Es tu barro No, no, no cañale Vamos a crear una de DJ Veo, ahí están listas al aire Son velas Esos no, son velas Una vela Es vino Espera Está caliente, está muy rin Está caliente, güey, no me Está para atrás ¿Tú barcas de fumar? Sí, fumar Eres malandro, güey Pero no tiene esa cosita Es uno como esa ¡Me quemó! ¡Jaja! 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 Ponle un cerillo ¿Tiene ese? ¿Tú tienes? Ponle un cerillo, güey Hoy te vamos al pasito a comprar velas ¡Hijos! ¡Jaja! 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 Pasa la botella Pasa la botella ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Pasa buena la botella! ¡Jaja! Pasa la botella No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video